Géme Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Hablamos ahora con un gran empresario, se trata de Manís. Ese verano, casualmente también lo hemos entrevistado en algunas galas, pero con otro con cesto, que era la Arta Joyería, que es una preciosidad. Pero en esta ocasión, con esta feria de arte, de decoración, pues teníamos que hablar con Manís, porque él ha montado todo lo que es la dormónica, que tiene una empresa precisamente de eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una empresa que se llama Géme Modular, que es número uno en India, que trabaja en muchísimo estilo y tipo de luces, de LED, y también en traptores y demóticas. Y habéis montado aquí, me dice, 17 están. Sí, nosotros hemos colaborado con mucha gente, y más o menos estamos con 15 espacios, 15, 17 espacios. ¿Y cómo ha sido montar todo esto? Muy bien, ha sido una experiencia muy buena, trabajar con todo, excelente interior designers del mundo, y especialmente los mejores gente de España, es una gran experiencia. ¿Hemos sido los principales patrocinadores de este evento? Sí, nosotros somos uno de los patrocinados y principales de este evento. ¿Está en nuestro próximo objetivo montar tienda en Marbella? Sí, nosotros queremos abrir una tienda de nuestro demótica, como un centro de experiencia, aquí en Marbella. Enhorabuena, me encanta saludarte. Gracias. Gracias.